Muy buenas a todos, en este vídeo os muestro como derrotar al señor escorpión que se encuentra en el valle de florecimiento esta es la zona secreta del capítulo 4, ya he subido un vídeo al canal sobre como llegar, os lo dejo en la descripción por si tenéis alguna duda ya estáis viendo el equipamiento que llevo, llevo el espectro errante como siempre de espíritu luego el resto, armaduras y armas, si habéis ido siguiendo el canal tendréis ya muy buenas, fabricad las mejores que tengáis en este momento luego ya veremos las rarezas, pero ahora nos vamos a por la calabaza, la calabaza es importante que la llevéis legendaria para que tengáis más usos este jefe hace daño de veneno constante y tendremos que curarnos muchas veces y aparte no queremos que se alargue el combate por eso mismo, por el daño de veneno entonces de momento solo tengo el canal subido, el vídeo sobre como obtener esta, la calabaza bendita de inmortales es justamente el anterior vídeo que he subido, pero de todas formas lo voy a dejar en la descripción de este para que lo tengáis a mano y sepáis como tener al menos una calabaza legendaria luego de rarezas, ya veis que esta aumenta la magia máxima y esta aumenta ligeramente la reducción de daño yo llevaba estas dos, esto también va un poco a vuestro gusto y luego en cuanto a medicinas, bueno en medicinas yo no he usado ya directamente, os lo adelanto, no he usado medicinas podéis iros poniendo los granulos omete tigre si queréis, la decocción de la longevidad también que aumenta la salud máxima podéis poner las que veáis, también hay una, la he mostrado al principio que hace reducción de veneno, que también sería interesante yo no he usado al final, no he usado estos medicamentos, estas medicinas, ¿por qué? pues porque como se gastan y por ejemplo en este combate, pues lo he intentado muchas veces pues al final me tomaba las medicinas y moría y las acababa gastando por lo tanto al final dije, mira ya no me gasto más en medicinas, lo voy a hacer sin medicinas luego en artefactos, el sometevientos, el que veis a la derecha se obtiene al final del capítulo 4 o sea que no hagáis caso a ese, voy a llevar este, el sometevientos, tampoco es que sea muy efectivo contra este jefe pero sí que lo deja un poco aturdido cuando lo usamos luego ahora os voy a mostrar la transformación que llevo, de momento ya siempre he llevado a la misma pero a partir del capítulo 3 veréis que cambio de transformación pero bueno, primero el paso nuboso sí que es bastante efectivo para este boss, o sea que usadlo y en cuanto podáis lo usáis en el combate y uso esta, la del abismo del umbral, ¿vale? esta es una buena transformación, está bastante rato con vida, cuando nos transformamos hacemos bastante daño, o sea que es bastante interesante luego, más cositas que hacer, nos iremos a la aldea del zodiaco que os voy a dejar en la descripción de este vídeo cómo desbloquearla si no la tenéis desbloqueada, básicamente a por los comerciantes si no los comerciantes estarán en su sitio, ¿vale? ahora lo vais a ver porque es muy importante hablar con el que nos mejora las calabazas y también con el que nos da las medicinas ahora vais a ver este de aquí, el primero que es el can, el canchu vamos a elaborar medicinas celestiales en este caso veréis que las tengo todas las a defensa pero para este combate podéis subir al veneno la resistencia al veneno, todo lo que queráis recordad que podéis volver a distribuir los puntos de medicinas celestiales como queráis por lo tanto, interesante poner bastante a veneno para tener una buena resistencia recordad que estoy en la aldea del zodiaco y que esto es una zona secreta si no, cada uno estará en su sitio este estará en el bosque del bambú y el anterior estará en el sótano del templo del tigre agazapado y este este comerciante acordad justo lo he explicado en el anterior vídeo el que os decía de cómo tener esta calabaza cuando tengamos la mano izquierda de Buda y la mano derecha de Buda podemos venir aquí y comprarle la calabaza bendita de inmortal ¿vale? pero aquí también podemos mejorar nuestras calabazas etcétera, etcétera, etcétera id muy preparados para este combate ahora directamente lo primero que voy a hacer es mostraros el camino desde la entrada al valle del valle del florecimiento hasta el punto donde se encuentra el boss para que sepáis rápidamente dónde ir veréis que cuando llegamos no empieza el combate directamente sino que tenemos la oportunidad de, bueno, pues pasar de largo pero si rompemos unas jarras que están ahí al lado ya el boss se cabrea y empieza el combate pero ahora de momento en este corte simplemente os estoy mostrando el camino directo desde la entrada del valle del florecimiento hacia el boss ya veis que vamos prácticamente a la mitad de vídeo por lo tanto bueno, en este juego los combates no son muy largos porque os iba a decir por lo tanto el combate no va a ser largo pero realmente ninguno es largo ¿vale? de momento al menos hasta los que me he encontrado yo va a estar en este techo ¿vale? esto es un corte que he grabado más tarde para que sepáis simplemente el camino ahora voy a volver a poner otro corte en el momento que llego y que empieza el combate para que veáis las escenas ya sabéis que en estos vídeos también dejo las escenas o cinemáticas de cada jefe para quien tenga curiosidad de leer los diálogos etcétera y luego ya finalmente empezaremos con el combate ya veis que estamos bastante avanzados de vídeo aún no he empezado o sea que el combate va a ser realmente corto pero va a ser muy duro os vais a machacar el botón en tema de esquivar vais a tener que esquivar mucho pero tened en cuenta que hay que esquivar pero no a lo loco o sea no apretando el botón círculo constantemente o si estáis en PC pues el botón correspondiente sino que tenéis que aprenderos muy bien el patrón de combos esto os costará unos cuantos combates si no sois muy habilidosos si sois mancos como yo ya os digo os va a costar pero tenéis que aprenderos este patrón para que sepáis el preciso momento que hay que esquivar y ahora voy a hacer un corte y os voy a mostrar el combate bueno que este es el primero que hice y fue fatal bueno pues ahora sí ya vamos de camino ya veis que no me he tomado ninguna medicina antes de de llegar y en cuanto llegamos pues bueno aparece en el suelo el boss y nada cuando llegamos inmovilización por atrás el espectro errante ya le quitamos una buena cantidad de vida hago directamente la transformación ya veis que este mono este mono también esquiva muy bien ya veis que estoy esquivando los ataques y vamos a machacarle yo le estoy dando con el cuadrado ataque ligero todo rato así le vamos quitando algo de vida tampoco os flipéis no os penséis que vais a quitar mucho aquí no va a pasar no va a suceder pero este mono cuando se llena esa barra a la derecha abajo a la derecha roja podemos hacer el corazón helado pero me lo ha interrumpido si conseguimos hacer el corazón helado hacemos ataques de hielo y le podría haber quitado bastante más con el mono vale no muchísimo no muchísimo más pero le podría haber quitado un cachito más bueno se me acaba la transformación hago el paso nuboso y convoco o invoco mejor dicho a mis clones aunque no van a no van a servir de mucho pero por lo menos se entretienen al boss aquí lo que os decía lo importante de las curaciones de momento es la primera curación que he hecho seguimos ya os digo esquivando esquivando en el preciso instante los combos los veréis siempre son los mismos al final tampoco tiene una gran variedad y también muy importante intentar llevarlo hasta esta esquina del escenario porque al menos a mi me ha dado la sensación de que tenía como menos movilidad el boss en esta esquina no se movía tanto vuelvo a hacer el paso nuboso ya veis que estoy a punto bueno ya le queda un tercio de vida en cuanto he tenido la petrificación disponible la he realizado de momento no he usado el artefacto ya veis que de curaciones por eso es importante llevar una calabaza legendaria voy sobrado aprovecho este descansito para curarme ya veis que hacer los combos y se queda quieto vale aquí tenéis que aprovechar y en los combos pues esquivar esquivamos 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 yo muchas veces me como golpes como ahora porque obviamente no soy un experto en esquivar pero por lo menos aquí lo veis ya menos tenía prendidos los combos y ya veis que vamos bien tenemos bastante curación y le queda el poca no he usado el artefacto o sea que y tengo alguna magia a punto de recargarse aquí el machacamos y se ha quedado un poco tonto un poco aturdido y aquí ya ha aprovechado para sentenciar el combate no sé si se había bugueado o algo así pero bueno de todas formas aunque no se hubiese quedado aturdido íbamos bastante bien aunque tenemos que tener cuidado con esos golpes tan potentes por eso como os digo muy importante llevar curaciones de sobras para que no nos pilles prevenidos porque un golpe de esos un coletazo nos puede matar directamente pues bueno chicos espero que este vídeo os haya servido cualquier estrategia extra ya sabéis lo que os digo siempre en los vídeos de estos jefes que esta estrategia obviamente no es la mejor a mí me ha servido a un manco como yo le sirve por lo tanto yo creo tengo la opinión de que si me sirve a mí os sirve a todos pero si tenéis mejores estrategias mejores equipamientos etcétera lo podéis dejar en comentarios espero que os haya servido este vídeo y nos vemos en el siguiente hasta luego un saludo